¿Qué es la pobreza multidimensional? Pues la pobreza tiene muchas caras y la pobreza multidimensional reconoce que la vida pobre experimenta diferentes carencias a la misma vez. Tal vez su niño es desnutrido, tal vez el nacimiento es de mala calidad, tal vez no tienes la educación para seguir un buen puesto. Y estos diferentes tipos de privaciones vienen a la misma vez a las familias. Entonces, un enfoque multidimensional trata de ver por lo menos algunos de estos y de reconocer cuáles vienen a la misma vez para diferentes familias, hogares y grupos. ¿Qué ventajas tiene el IPM frente a otros métodos de medición de pobreza? Pues normalmente medimos la pobreza con mediciones monetarias, es decir, con ingreso o consumo. En América Latina normalmente utilizamos pobreza de ingreso. Y esto es muy importante, es fundamental, porque es importante que los gobiernos lo sigan y sigan luchando contra la pobreza monetaria. Da libertad a las familias de escoger sus propias vías. Pero al lado de esto, hay otros tipos de carencias que son diferentes, como de nutrición, como de falta de servicios públicos, de agua, sanación, electricidad en algunos casos. Entonces, es importante tener los dos y también tener cosas como educación y nutrición. Porque podría ser que el jefe de hogar no tiene pobreza monetaria, pero todavía no gasta el dinero para la nutrición de sus niños. Entonces, para nosotros, la medición multidimensional es como una hermana, un complemento a las mediciones monetarias. Y nos da otra idea de la pobreza, de quién es pobre, y da mucho más información para enfrentar la pobreza, utilizando la política pública. También hay otras mediciones que solamente miran una carencia a la vez. Por ejemplo, nutrición, falta de educación, niños con salvo educativo, falta de empleo de buena calidad. Pero ellos no pueden darnos una idea si la gente malnutrida, por ejemplo, también faltan otras cosas en la vida. Y para tener una política más eficaz, más eficiente, es necesario tener algo integrado, multisectorial. Porque en realidad el comportamiento de la gente pobre es influido por el diferente conjunto de privaciones que ellos tienen. ¿Cómo define al ser humano el IPM? Pues nuestra metodología para medir la pobreza es como una tecnología abierta. Es decir, cada país, cada grupo, pueden definir la pobreza según sus valores, según su cultura. Entonces la medición en Ecuador va a ser diferente que lo de México, lo de otros países. Pueden seleccionar diferentes indicadores, pondraciones y cortes para su propia medición. Pero también debemos reconocer que a través del mundo, normalmente, cuando medimos pobreza, estamos enfocando en cosas muy básicas, a veces cosas muy materiales. En contraste con el buen vivir, por ejemplo, normalmente las mediciones multidimensionales no incluyen relaciones sociales, o relaciones con el medio ambiente, o la fortaleza espiritual que tenga la persona. Pero esto sí tal vez sería parte de una medición del buen vivir. Pero en realidad, al final del día, depende de los valores del pueblo. ¿Por qué es válido el método de IPM para Latinoamericana? ¿Y en qué países de la región está aplicado? Pues el IPM es nuevo, y América Latina ha sido la región más pionera en implementando, experimentando y avanzando este tipo de medición multidimensional. Por ejemplo, en 2009, México era el primer país a lanzar una medición oficial nacional de la pobreza multidimensional. Después, en 2011, vino Colombia, y después Chile, El Salvador, Costa Rica, y ahora hay un grupo bastante grande de países en América Latina que están finalizando sus mediciones oficiales de la pobreza multidimensional. Y creo que una razón es que la región tiene un interés en la política social, y también da prioridad a la gente pobre, tanto la gente indígena, la gente de diferentes regiones excluidas. Y en este momento, por lo menos, hay una voluntad política para luchar contra este tipo de pobreza para estos pueblos en situaciones tan difíciles. ¿Cómo superar la pobreza multidimensional en la región latinoamericana? Pues ya mencioné la importancia de la política social, porque en realidad hay muchos estudios que muestran que si atacamos la pobreza utilizando política pública que son integrada, multisectoral, es más eficaz que enfrentarlo uno por uno con diferentes ministerios. Entonces, una manera es utilizar el IPM para coordinar la estrategia para la reducción de la pobreza. Por ejemplo, en Colombia hay una mesa redonda que incluye los diferentes ministros de diferentes sectores que trabajan en los temas de su IPM nacional. Tal vez también en otros lugares hay coordinación entre diferentes niveles del gobierno, hasta el nivel del municipio, hasta lo nacional. Entonces, este herramienta de coordinación es uno. Otro es de focalización, tanto focalización geográfica para áreas con más privaciones, y también para personas si hay programas de transferencias que van a beneficiar a ellos. Y otro es monetar, monetar, progreso, hasta la meta de reducir la pobreza, para celebrar los éxitos y para ver indicadores que no están cambiando para que la política pública en este año cambie para dar el impulso más fuerte en este área. Y por fin, es muy importante que veamos la asignación de recursos. Por ejemplo, a veces no invertimos en el trazago educativo, por ejemplo, o en otras prioridades que tenemos en la política pública. El IPM puede ser utilizado con un tablero de control, como hace Costa Rica, para identificar la asignación de recursos de cada indicador y hacer una balanza que más refleje las prioridades y valores de la política pública. ¿Se encuentra Ecuador en la vía de superar la pobreza multidimensional? Para nosotros en OFI ha sido en realidad un honor trabajar con Ecuador. Yo tengo mucho de respeto porque ellos tienen datos de muy alta calidad, son muy innovadores en metodologías de estadística, y tienen mucha competencia en las cosas técnicas. Nosotros sí estamos mirando mucho la parte técnica. Y también creo que es un contexto en que hay en realidad una voluntad política muy fuerte para enfrentar la política multidimensional. Tanto que ellos quieren reconocer un grupo de personas más grande que los que son pobres por pobreza monetaria, como los pobres multidimensional, y diseñar políticas públicas para luchar contra este tipo de pobreza. Entonces para mí en realidad es un honor estar con ellos, trabajar con INEC, también con PENO, diferentes actores en el gobierno. Y voy a aprender mucho en el futuro, creo, de Ecuador, cuando ellos en realidad empiecen utilizando el IPM para implementación de mejores políticas públicas. Gracias.